Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo este 25 de mayo. Y empezamos, como es usual, agradeciendo a nuestro auspiciador Clínica Oftalmológica Tejeláser Oftálmica. Tejeláser Oftálmica comprometidos con tu visión. Y hoy, 25 de mayo, como saben, es el Día Nacional de Argentina, pero también es el Día de África. Así que va un saludo para nuestros amigos argentinos y, por supuesto, también de África. Empezamos con la visita de Joseph Borrell, el equivalente del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Ustedes saben, la Unión Europea tiene una especie ejecutivo, ¿no?, de gobierno ejecutivo que se llama la Comisión Europea, pero además tiene un alto representante para relaciones exteriores y también de seguridad. En ese caso es el catalán Joseph Borrell y ahora se ha ido a Cuba. Lo interesante es que la Unión Europea es el principal inversionista en Cuba, muy por encima, está en alrededor del 30% de las inversiones que se dan en Cuba, muy por encima de China y Rusia. El señor Joseph Borrell, aunque parece extraño, se ha reunido, además de las autoridades, evidentemente, se ha reunido con el sector privado de Cuba. Puede sonar a broma, pero sí, pues, poco a poco en Cuba se está desarrollando un sector privado que, claro, en gran parte son pequeños negocios, ¿no?, o hoteles, inversiones que pueden haber ahí desde afuera. Y esto además es interesante porque se enmarca dentro de una nueva política de la Unión Europea que quiere acercarse a América Latina, ¿no? Y eso es interesante porque ya se viene, por ejemplo, una visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que a varios países de América Latina, lamentablemente no al Perú, pero sí a cuatro países, y también va a haber, por supuesto, la cumbre de la Unión Europea se laca. Así que se ve que la Unión Europea, de alguna manera, está retomando mayor interés, nunca es que no es que la va a perder totalmente, pero digamos, está retomando mayor interés en América Latina y también en esto en el marco, por supuesto, de esta lucha entre Occidente y Rusia y China. Entonces, obviamente, obviamente, siempre hay objetivos detrás de esto, pero es una buena noticia para América Latina que la Unión Europea ponga mayor interés en nuestra región. Y hablando de la Unión Europea, se celebran los 25 años del Banco Central Europeo. Es el banco que emite el euro. Esta moneda que es, este, que tiene la mayoría de los países de la Unión Europea, no todos, pero sí la mayoría, ¿no? Y que ha transformado evidentemente un poco la vida cotidiana y la economía de la Unión Europea. Bien, y ahora nos vamos a Pakistán, donde hay una seria crisis, este, política, pero por cierto también, también económica, financiera, ¿no? Un ex primer ministro, el señor Imran Khan, muy popular porque ha sido una estrella del críquet, este deporte muy inglés, porque recordemos que Pakistán ha sido una colonia británica. Acá en el Perú tenemos el Lima Críquet, ¿no? Donde se fue este deporte con unos palos que golpeas una pelotita para hacerlo llegar a una especie de arquitos, ¿no? Bueno, ese señor muy popular por ese tema, fue primer ministro hasta hace dos años, más o menos, en la, en que se volteó la coalición que tenía en el parlamento. En el caso de Pakistán, como la mayoría de los países, como en todos, como en los países, obviamente, de gobierno parlamentario, quien gobierna es el primer ministro sobre la base de una mayoría, de una coalición, ¿no? A veces puede ser mayoría absoluta, pero no había mayoría absoluta, entonces tuvo que aliarse. Pero finalmente uno de los partidos se le volteó y perdió la mayoría y fue censurado. Él quiso desconocer la censura, en fin, bueno, no vamos a hablar sobre eso, pero el tema es que desde entonces el señor ha estado convocando a sus partidarios para exigir elecciones adelantadas. Y claro, muy popular, a eso ha derivado pues en unas protestas inmensas que de alguna manera hackearon al gobierno del señor Shevaf Sharif, que es un político tradicional de ese país. Pero lo que hay que decir es que en Pakistán hay una especie de democracia, pero quienes finalmente deciden todos son los militares, ¿no? Al final son ellos y los servicios de inteligencia lo que ponen la hora, dan la hora en ese país. Entonces, el señor Khan en su momento, cuando se lanzó a ser primer ministro y participar de las elecciones, ¿no? Tuvo el apoyo de los militares, pero después se distanció de ellos y entonces, bueno, perdió ese apoyo. Y es más, los militares se intervieron a su favor durante la campaña de manera casi descarada, ¿no? Y ahora perdió el apoyo y entonces le bajaron el dedo. Así de simple. Esa es la verdad. Entonces ha sido perseguido, estuvo preso, está acusado aparentemente de haber vendido unos regalos que los jefes de Estado y de gobierno reciben de sus padres desde extranjeros que no son para ellos, sino para el Estado. Por lo tanto, no son propiedad privada, no pueden venderlos. Bueno, ¿será cierto o no será cierto? El tema es que lo procesaron por eso, lo metieron preso, fue liberado finalmente, pero todos sus partidarios, su círculo más estrecho, o está arrestado, o está presionado, tan presionados sus partidarios más cercanos que han decidido, ¿sabes qué? Nos reiteramos la política, no queremos saber nada. Entonces ese señor que ha levantado las masas acaba de emitir un comunicado diciendo que llama una especie de reconciliación, que está dispuesto finalmente a aceptar que las elecciones no sea adelantadas, que ok, que sea en la fecha que sea fijado, en fin, bueno, que corresponde de acuerdo al calentario electoral normal. Así que bueno, eso significaría que la crisis política podría finalmente calmarse, pero claro, y finalmente porque por la represión, ¿no? Y todo esto en medio de una situación en que Pakistán es un país que está en una crisis financiera gigantesca, con una deuda, tiene una deuda que corresponde más o menos al 73% de su PBI. He hablado varias veces de ese tema, ¿no? Este, una deuda tan grande para un país que no es un país desarrollado es inmanejable, o es muy difícil porque pagar pues eso pesa muchísimo en el presupuesto. Han recibido deuda financiera de Arabia Saudita, también de China, y van a tener que pactar, y creo que ya lo han hecho, están en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. O sea, es un país con serios, serios problemas. Y hay otro tema también, es un país que tiene bombas atómicas, ¿no? Como la India, su gran enemigo, ¿no? Este, así que bueno, lamentablemente es un país con serios problemas que ha sufrido inundaciones catastróficas, ¿no? Hace un año y medio, más o menos. Un país que tiene, sumamente poblado, tiene 231 millones de habitantes en un territorio que es más chico que el Perú. El Perú mide un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, más o menos. En cambio, Pakistán está en setecientos noventa y seis mil kilómetros cuadrados, más o menos. O sea, en pesar de todo, tiene una población, pues, como han podido ver, mucho, pero mucho mayor que la que tenemos nosotros. En fin, vamos a estar al tanto de lo que pasa con ese país, porque si bien parece calmarse la cosa política por la represión, el tema económico-financiero, pues, todavía está muy, pero muy lejos de solucionarse. Bien, ahora nos vamos a África, específicamente a Ruanda. Ustedes recordarán que en mil novecientos noventa y cuatro, o sea, hace ya casi treinta años, se produjo un genocidio en ese país. Había un gobierno dominado por la etnia Utu y que desató una persecución de los de la etnia Tutsi. ¿Por qué? Porque había habido un atentado contra un avión en el que viajaba precisamente el presidente del país. Y aparentemente fue un genocidio armado de antemano, porque casi inmediatamente salieron con, sobre todo con machetes, en fin, una cosa terrible, y asesinaron más o menos a ochocientos mil Tutsis. Y eso quedó como uno de los genocidios principales, ¿no? Del siglo pasado. Y se derivó, por supuesto, en persecución penal. Se creó un tribunal especial internacional para juzgar a las personas responsables de ese tremendo delito. Más o menos sesenta personas fueron procesadas y condenadas, pero algunas personas lograron finalmente escapar a la justicia. Uno de ellos, el señor Fulgense Cayichema, que lo que hizo fue terrible. Él atacó una iglesia que intentó quemarla viva. Había metido a dos mil personas ahí, Tutsis, que eran hombres, mujeres, niños, ancianos, en la iglesia. No pudo finalmente quemarla, pero lo que hizo fue con bulldozers, se la tumbó y la gente estaba adentro. Hubieron dos mil personas. Y por ese crimen, el señor, por supuesto, ha estado perseguido por la justicia y recién ahora, casi treinta años después, porque el señor logró con identidad falsa, en fin, con complicidades, escapar, finalmente ha sido capturado en Sudáfrica. Y así que, ahora sí, será llevado ante la justicia y pagará por el tremendo crimen que cometió en el marco de ese de ese genocidio. Y ya para cerrar la sesión de hoy, vamos a nuestra sección, es bueno saber. Y es bueno saber quién fue Domingo Faustino Sarmiento. Para muchos les sonará conocido este apellido. Ha sido presidente argentina en el siglo XIX, específicamente entre 1868 y 1874. Considerado uno de los grandes presidentes de Argentina, en esa época sucedieron varios, ¿no? Él nació en 1811, en 1888. Fue presidente, pero además fue diplomático, fue senador y sobre todo un gran educador, ¿no? Uno asocia la figura de Sarmiento con la educación. Incluso en Chile le encomendaron una misión en materia educativa. Y es uno de los grandes, grandes personajes de la historia argentina. Y está enterrado en la famosa, el famoso cementerio del barrio de la Recoleta, ¿no? Uno de los tantos personajes enterrados en ese cementerio argentino. Ahora nuestra última sección, en la que anunciamos actividades organizadas por las embajadas, ¿no? Acreditadas en nuestro país. Y para empezar el Día de los Patrimonios, que es una actividad en la Embajada de Chile, no en la residencia, sino en la Embajada de Chile, en Javier Prado. Ustedes ven ahí el letrero, que va a ser entre 10 y 2 de la tarde. Pueden acudir libremente, libremente, para ver, bueno, cómo la cultura chilena y también cómo se desempeña su diplomacia. Una actividad muy interesante que se va a desarrollar este sábado, 27. Y también la Embajadora de Rumanía, Camelia John Radu, va a dictar una conferencia que se llama Orden y Desorden Mundial. Esto va a ser en la Universidad Ricardo Palma, ahí en su local principal que queda en la Avenida Benavides, al final de la Avenida Benavides. Y va a ser a las 11 y 40 de la mañana. Los que estén interesados y obviamente puedan en ese momento asistir, pues están invitados para escuchar a la Embajadora de Rumanía. Muy bien, hemos llegado al final de esta edición. Cuídense y nos reencontramos mañana. Chau, chau.